Sí, me siento muy a gusto porque son mis amigos, son mi gente, son mis hermanos lopenses que hoy están celebrando un año más del benemérito cuerpo de bomberos de esta institución noble que ha acompañado siempre a las emergencias y de manera solidaria a tantas situaciones difíciles que ha vivido en este caso el Ecuador y obviamente Puerto López. Es decirles que nos sentimos muy conmovidos pero también comprometidos, hemos hablado incluso de la gestión que se está haciendo en conjunto con el cuerpo de bomberos de aquí de Puerto López para obtener la infraestructura o la casa del cuerpo bomberito, del benemérito cuerpo de bomberos del cantón Puerto López que son cuatro fases. La primera fase era todo lo que era la tramitología, si bien es cierto este proyecto estaba anunciado por la Secretaría de la Reconstrucción pero ahora desde nuestros inicios de nuestra gestión actual hemos reiniciado todo, no había ni siquiera los diseños, ahora ya tenemos los diseños necesitamos completar con todos los estudios incluso eléctricos y después de estas dos fases que ya han estado se necesita hacer la presentación del proyecto, el proyecto tiene que ser revisado y aprobado y después de eso la ejecución que se estima que sea en los próximos meses lo más pronto posible que tanto requiere la casa del cuerpo bombero. Acordémonos que antes había pero lamentablemente el 16 de abril de 2016 por esta causa de este fenómeno natural se vino abajo. Entonces esperamos en conjunto seguir haciendo la gestión y lo único que puedo decir es que así como van las cosas y si Dios nos sigue respaldando tendremos cuerpo de bomberos lo más pronto posible en el cantón Puerto López. ¿Ese mensaje de felicitación entonces para esta noble? Sí, sí, felicitar, felicitar esa loable labor, esa noble labor, felicitar ese esfuerzo que va más allá de un compromiso de trabajo sino va y evoca solidaridad, evoca entusiasmo y entrega. Esas son cosas dignas de felicitar. No solo a ellos sino a quienes estuvieron atrás, quienes ya pasaron, quienes tal vez nunca percibieron un sueldo y que siempre hicieron que el cuerpo de bomberos del cantón Puerto López esté presente. Entonces nos recordamos siempre incluso a don Macario, está la hija aquí y don Macario que tanto esfuerzo hizo, no solo don Macario, mucha gente que ya pasaron, incluso ya está en el cielo ahora, tanto se esforzaron y qué bonito ver que todo ese esfuerzo sigue adelante y que está aquí un cuerpo de bomberos presente. ¡Gracias!